Gracias, amores. Un saludo para todos aquellos que están más cerca de mí. Gracias. ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Pichu Calco! Gracias. Perdona si te hago yo. Perdona si te hago yo. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, ya la quiero, ya quito, titán. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no me haces. No me haces. Ya no me haces. Aún imposible. Ya no me haces. Ni me haces más daño. Ya no Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como luna Ya no seguía de mi enamorada Luego me he visto Y que regresas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que he vuelto Ya me solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero Pues aquí te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te amas No te amas No te amas No te amas Aún imposible No te amas Ni me hagas Ni me hagas Más dañón Ya no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias, amores Nos vemos Hasta la próxima No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me queda No me es suficiente Yo creo Tantito y fe Que no vale la pena Daré cuenta de eso De lo que tú me has dado Si la miseria Son de pocos besos Para un enamorado No vale la pena corazón Es amor Es amor Es amor De un rato Si siempre yo te veo corazón Mueve ese cuerpo Que no vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es amor Si la miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Ay, amor Ay, amor Si nosotros nos hubiéramos cansado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Cuando te tuve Y te mantuve Y te mantuve Porque tú me abandonaste Por ser pobre Me casaste con un viejo Que es muy rico Y yo eres, yo eres, yo eres Noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Y amor Y amor soy yo Y en vida feliz Formé un local Cuando no te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Que bueno Esa noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor El que yo siento Esa noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y que ya no puedo más Y que no puedo más Y que no puedo más Abre esas manos arriba, por favor Es la que dice, ¿para qué? Sí, se la sabe ¿Para qué? ¿Para qué? Me hace llorar Y lo ves, como te quiero ¿Y para qué? Me hace sufrir Y lo ves, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos, de dolor Ni nunca, nunca había tocado Ni menos, por una vez ¿Por qué me hace llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy de morrachar Nada no sabes de mí Que sepan que no me Y que hoy me borrachar Y me voy de morrachar Yo nunca, nunca había llorado Y menos el dolor Y yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me hace llorar y te voy a pedir Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a poder hacer a no saber de mí Que sepan todos que no ven Y que hoy vengo a la fiel Por ti Ya se le mojaron también los hicharoles, Marceo Ay, mi vida, ven para acá No, es que aquí no hay atención de nada Pero a mí me gusta ser atento Con la misma servilleta mía, mi amor Para ver si nos contaminamos Así o más fuerte Papi, no me quemes que soy soltero Quiero decirles que soy casado, tengo hijos Y ese que está allá de lentes fumando es mi marido Gracias Gracias Maestro, tienes otra hielo